En la selva, la hiena miente los lunes, martes y miércoles. La zorra miente los jueves, viernes y sábados. En los días que no mienten, ellas dicen la verdad. Un día se encontraron la hiena y la zorra y sostuvieron este diálogo. La hiena dice, hola zorra, ayer yo mentí. Y la zorra le dice, hola hiena, yo también mentí ayer. ¿En qué día sucedió este encuentro? Una sugerencia para resolver este problema es organizar los datos. Como se hablan de días, entonces vamos a poner un calendario. Vamos a poner aquí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, aquí me estoy llevando a un animal. Vamos a separarlos. Y se está hablando de la hiena, que la vamos a identificar con una H y de la zorra con una Z. Aquí tenemos el calendario. Si la hiena le dice a la zorra, ayer yo mentí, existen dos posibilidades. Estaba en un día que mentía o en un día que no. Entonces, si estaba en un día que miente, significa que estaba en alguno de estos tres días y dice que ayer mintió. Entonces, tiene que ser lo opuesto un día anterior. La única posibilidad es que estaba en un lunes, porque si dice, ayer yo mentí, significa que el domingo estaba diciendo la verdad. No puede estar en un martes o miércoles, porque estaría diciendo la verdad, que ayer está mintiendo. Y eso no es cierto. En estos días dice lo contrario. Así que si miente, está en un lunes. O si dice la verdad, tiene que estar en alguno de estos días y el único día posible es que esté en un jueves, porque efectivamente un día anterior estaba mintiendo. Entonces, la hiena está en un lunes o jueves. Para el caso de la zorra, dice, yo también mentí y son los mismos dos casos posibles. No puede ser un viernes o sábado, si está mintiendo, porque estaría diciendo la verdad, que ayer miente. Entonces, tiene que estar en un jueves para decir, ayer mentí y no es cierto, porque ayer estaba diciendo la verdad. O si está en un domingo, porque si está en un domingo dice la verdad y ayer mintió. Entonces, para el caso de la zorra, sus dos posibles días es jueves y domingo. O domingo, perdón. Entonces, como se puede observar, el único día que puede ocurrir esto, dada la información que miente y dice la verdad la hiena y la zorra, tiene que ser el día jueves. Si te gustó, te sirvió y le entendiste a lo que acabas de ver, danos un like. Y suscríbete a este canal para más videos de mad2me.com Gracias. 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 Gracias.